Estoy tomando algo con amigos, despidiendo el año, pasándola bien, por microcentros en Delmo. La verdad que yo todo el año, creo que vengo siempre a tomar algo, integración, conocer gente, divertido, capital se presta para eso. Es un barrio que ayuda, que contribuye, que es un lugar turístico, hermoso, lindo. En San Delmo siempre vas a encontrar arte, llamada de tambores, pintura, teatro. Hoy por ejemplo venimos a ver teatro, un montón de música también. Y siempre estuvo relacionado con eso, me parece. Tiene como una cosa muy sugestiva para el arte. En realidad San Delmo nos gusta porque tiene mucha cultura, mucho arte en la calle. O sea, podés salir a caminar y encontrarte cualquier cosa, entonces está bueno. Tratamos de venir seguido. Estamos acá en San Delmo en un after office con la gente del laburo, haciendo una despedida de una compañerita que se nos va a trabajar a otro lado. La verdad es que realmente estamos pasándola bien, en un muy buen lugar. Venimos acá con mi compañera del trabajo para despedir el año. Es tranquilo y al aire libre porque hace mucho calor y nos queda cerca a todos. Estamos pasando fin de año con amigos, estamos pasando bien y bueno, feliz año para todos, que la pasen bien igual. Se juntan todos, se reúnen, despedida de año, es normal. Su gente, su cultura, su educación, el estilo con que te atienden, excelente. De verdad, me parece un país maravilloso. Vivo acá en Argentina y estoy paseando con mi madre que me vino a visitar y está de vacaciones. Así que nada, quería que conociera a San Delmo. Ya conoció Puerto Madero, la tengo recorriendo desde varios días ya. Y bueno, hoy aquí compartiendo un ratito la cena. La noche empieza hasta, no sé, hasta las 2 de la mañana, amaneces y todavía hay vida en la ciudad. Y te sientes seguro en muchas partes, así que eso está bueno. Nosotros que, yo que trabajo y estudio, a veces no me da tiempo de disfrutar de día, de noche tengo esa oportunidad. Recién vengo de Mendoza porque me he alejado un poco de la ciudad. Y volví de vuelta a la ciudad porque está linda. Se extraña Mendoza con el clima, pero bueno, volvemos a la ciudad de donde nacimos. Mendoza.